En el mercado local, en los centros de venta de electrodomésticos, es complicado encontrar cocinas eléctricas de inducción, como las que propone el gobierno. Solo en ciertos lugares, bajo pedido, traen cocinas eléctricas de vitrocerámica, de cuatro quemadores, que bordean los mil dólares. Estas son cocinas de una tecnología anterior y consumen el triple de las cocinas de inducción. No existe oferta, las fábricas todavía no están produciendo, existen marcas, pero son importadas, como Whirlpool o Acev, que generalmente tienen este tipo de tecnología, pero actualmente el costo, por un lado, es demasiado alto y existe muy poca oferta en el mercado ecuatoriano. Lo que sí se encuentra con facilidad son pequeñas cocinetas eléctricas de dos quemadores, que cuestan no más de 50 dólares. Y aunque aún no se tienen las reglas del juego claras, las grandes industrias de producción de estos aparatos, podrían modificar los tableros de las cocinas a gas, para ser adaptados a la energía eléctrica. Actualmente compren la gente que compra las cocinas a gas, en el 2015 se les cambia el tablero a cocinas de inducción eléctricas, que es lo que va a funcionar a partir de esa fecha. El anuncio realizado por el presidente Rafael Correa de retirar el subsidio del gas en 2016, ha incentivado a los consumidores a consultar qué tipo de alternativas hay en el mercado. Expectativa por parte de la gente que ya desea adquirir este tipo de tecnología, pero han venido y como no hay la oferta necesaria, se han quedado simplemente ahí. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.